Hola a todos, hoy les quiero hablar sobre The International Interactive Compendium Compendium no se que significa, creo que es como un resumen de un trabajo bastante largo, o algo así creo que es una palabra super rara pero es una manera de hacer más interactivo el torneo, el 2013, el torneo de este año internacional para la gente que lo va a ver desde su casa y a través de DotaTV básicamente es un libro donde tu puedes hacer predicciones y como que medio apostar y un pocotón de cosas para hacer un poquito más, como ya lo dije, interactivo entonces lo acabo de comprar, cuesta 10 dólares y voy a explicar algunas cositas mientras que lo activo ajá, entonces primero que todo tengo un courier este es al parecer el courier de internacional hay varias cositas que han dicho, vamos a corroborarlo ahorita cuando reviste más el libro pero al parecer este courier evoluciona, entonces evoluciona cada vez que tu ves un partido en un juego del torneo no se si es que entre más partidos vea más evoluciones va a tener si me entiendes, así como que bueno, el que vea todos los juegos del torneo va a tener el mejor courier no se si así funciona no creo que ese sea el caso yo estaba pensando, yo intenté comprar la entrada para ir al al torneo como tal pero entonces estaba pensando, que pasa si yo estoy allá en el teatro viendo el torneo pues entonces yo no voy a ver ninguno de los partidos y mi courier va a ser chiquitito no se como va a funcionar eso entonces bueno, con la compra del libro te dan tu courier este courier va a ir evolucionando creo que es tambien customizable tu lo puedes ir modificando como tu quieras y personalizando vamos a ver, Frank Courier ha, venga, venga ha, que bien porque la arrancó una jala a alguien y la uso para volar que bien ok ahora debería estar el libro en mi perfil perfil taran oh dios mio jajaja que bien pero la idea de este video es esto pues que si alguno de ustedes no tiene la oportunidad de comprarlo pues es que pueden darle un ojito al al producto como tal perdon de international membership de existente en el juego así que están hablando el torneo va a ser entonces desde agosto 7 hasta el 11 esto creo que es un de miércoles a domingo este es lo mejor de 16 equipos de Dota van a jugar en Seattle en Washington ah, ah ok vamos a ver en torno a Washington ya lo sabemos entonces los equipos por si ustedes no lo saben estos son los equipos que fueron invitados directamente por por Valve estaba obviamente Invictus Gaming que es el campeón actual NAVI campeón del 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 primer torneo y subcampeón del del segundo Team Liquid Fnatic Orange Allianz Allianz era el anteriormente conocido Noted Hunter para los que no sepan Zenith Dignitas Virtus Pro Team Decay LGD ok LGD Int MUVC y TongFu si 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 no me equivoco eh aquí estaba también en vez de TongFu estaba LGD China y ellos tuvieron un cambio de roster creo que fue LongDD sacaron a LongDD sacaron a LongDD y metieron a DD y y después dijeron como que ah bueno no mejor no por X o Y razones no tiene razones y DD salió de nuevo y LongDD no metieron era el revés DD estaba antes en el equipo salió dentro del LongDD y después se salió de ese y regresó DD al actual el equipo como tal entonces obviamente eh el internacional tiene algunas restricciones en cuanto al cambio de de roster al cambio de jugadores y y ellos dijeron bueno nada si hay alguna penalización pues nosotros la aceptamos de parte de Valve y ningún problema y así fue los penalizaron los sacaron de la invitación eh como tal y los bajaron a a a a a la del qualifiers entonces lo vamos a ver más adelante entonces más o menos para que se vean ahí ok ok this was qualifiers danos las las clasificaciones del oeste entonces ah que tú puedes hacer tus tus predicciones ah que bien entonces eh predice el primer y segundo lugar los equipos en primer y segundo lugar de las clasificaciones del oeste de las clasificaciones del oeste de las clasificaciones del oeste están absolute legends evil genesis mouseport radical empire icy club y cubat ya va ahí dada 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 what ah didi didi en mi opinión evil genesis se va a quedar en primer lugar pero no quiero saber si no voy a ponerlo ahí nooo voy a ponerlo a poquito ok jeje en mi opinión creo que evil genesis va a quedar el primero en este equipo y wow y por ahora vamos a decir Absolute Diagnosis en mi opinión quedan aquí de 1º y 2º las clasificaciones del este, obviamente esto lo puedo cambiar así que voy a estar revisando unas cositas ahí y lo voy cambiando entonces dice las predicciones ciernas dentro de 4 días, 20 horas, 16 minutos y 17 segundos ok, entonces apenas comiencen las clasificaciones se van a cerrar entonces las predicciones quien sabe bien es que ganarás ítems y cosas así las clasificaciones del este, The Freeze Departure, Neolution, LGD Gaming, que es LGD China yo creo que es el equipo que les estaba contando, ya no puedo ver el rostro de ellos aquí DC Gaming, Rattlesnake, Rising Star, Weep, Trust y Mineski yo creo que el First Departure puede... puede quedar el segundo, no estoy seguro, no estoy seguro pero yo creo que puede ser algo así, realmente vamos por aquí el segundo bueno, pero no importa, le voy a dar mucha cabeza a esto porque quiero nada más mostrar a ustedes como funciona entonces las predicciones del este cierran en 10 días, 20 horas, 16 minutos y 17 segundos simplemente porque éstas comienzan el 20 de mayo éstas comienzan el 13 clasificaciones del este predicciones van a haber entre 33 y 50 juegos jugados en este bloque clasificatorio todos los tiempos están basados en el reloj de juego como tal y big comebacks son juegos que cuando un equipo se recompone de una desventaja más grande de 10.000 de oro tienen que tener una ventaja más grande de 10.000 de oro y ganar para que se consiguiera un comeback this must pick hero el hero más elegido en 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 el torneo yo creo que va a ser no va a ser keeper of the light no 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 si esta hero pero como los más first bloods va a ser pero con la mayor cantidad de muertes va a ser mayor oro por minuto en un single match va a ser, wow, menos de 800 GPM o más de 800 GPM o más de 800 GPM, estoy seguro que las partes de semifinales te van a jugar super cautivo y van a jugar partidas super largas, número de errores que nunca fueron elegidos o baneados, lamentablemente van a haber muchos que no se eligen y no se banean en mi opinión van a poder de 21 a 25 que no van a ser ni elegidos ni baneados números de big comebacks, van a haber varios comebacks, van a haber 4 o más y seguro de eso fastest game time, make a prediction, less than 18 minutes 18 minutes o menos de 18 minutos hay muchísimos equipos que juegan de esta manera, NAVI es uno de ellos, LG es uno de ellos, IG es uno de ellos hay muchos equipos que juegan super rápido, estas predicciones cierran en 4 días, en el corteo de este oh dios mio, rápido, números más largos de 60 minutos, 60 minutos, 5 o 10, no creo que hayan tanto bueno, las cualificaciones si, menos de 5 Early Roshan, no van a haber Early Roshan kill time, early Roshan kill time, early Roshan kill time less than 1 minute, 1 minute in more no van a haber muchos Roshan attempts los equipos ahorita están muy pendientes de Hedged Time se conocen muchísimo, están muy pendientes de esto make a prediction Early Roshan kill time, menos de 2 minutos, si, van a haber menos de 2 minutos rápidas, cuántas rápidas se compran, 2 o 3, 3 o más menos de 2, tu carajo, son masivas de 2 refreshers pushers refreshers en el oeste 3 o menos, no va a haber tanto tiempo como para más refreshers Largest single critical hit damage ahhh, a ver crítico a ver crítico la ro, esta pronto, esta single critical hit damage va a ser de de 1200 a 1300 monstruos roshan kill time, sin hacer ningún game 3 o menos 3 o menos bueno, pero acabo de decir si, si, si 3 o menos a ver más tus reacciones ah, mire que bien y aquí te dice la cuánto bichaste ah, no, de todo esto si, todo esto dios mio, esto es mucho problema bueno, esto no lo voy a hacer ya que ustedes miren como era la del este este, esta va a ser la misma del este ehm juego de las estrellas esta es una de las cosas que quería comentarles entonces la idea es esta dice, va a ser un juego de las estrellas que va a estar ehm, va a considerarse dos equipos diseñados por la comunidad que van a ser jugados durante el internacional donde dos juegos de ensueño, dos dream teams van a ser enfrentados tiene que ser de los equipos que están atendiendo al torneo como tal entonces van a ser no van a poder elegir de los equipos que están calificados solamente los que claro, los tres que clasificamos y los demás que fueron invitados los otros tres que fueron invitados ehm el juego va a ser jugado en todavía no se decide cuándo y va a ser, por supuesto lo pueden ver durante por Dota entonces equipo 1 seleccionar un jugador dios wow esta esta no un número 5 jugador aquí wow esta esta fina ehm seria mi mi 5 contra 5 aquí rapidito sin pensarlo mucho que me tarde como si si me lo estoy haciendo pero seria bastante interesante ver algo así internacional dice que bueno que se va a ir subiendo entonces el héroe cada vez que vas viendo cada vez que vas viendo partidos dice price pool ok entonces esto era lo que quería comentar al principio esto el librito de este cuesta 10 dólares ¿verdad? ehm los internacionales los internacionales los internacionales los internacionales tuvieron un premio a repartir de un millón seiscientos mil dólares entonces un millón por el primer lugar los otros seiscientos mil dólares los reparten entre entre segundo, tercero, cuarto y quinto creo ehm pero entonces ahora lo que hicieron fue que de todo el dinero que se hace vendiendo estos libritos el 25% de eso se va a agregar entonces al pool entonces esto lo dividirán eh dependiendo de como ellos lo dividan entonces en primer lugar en vez de ganar un millón va a ganar un poquito más que eso hasta ahora esta en mil seiscientos cuarenta y nueve mil dólares esto quiere decir que vendiendo estos libritos han hecho cuarenta y nueve mil doscientos dos dólares hasta ahora cada vez que que tu compras uno agregas dos dólares cincuenta al al premio a repartir ¿no? entonces ellos tuvieron aquí como que unas metas la meta número uno, la meta número dos y la meta número tres cuando se llegue a la meta número uno ehm va a pasar algo cuando llegue a la dos pasa algo cuando llegue a la tercera pasa algo hasta ahora estamos aquí con todo esto para llegar a la primera entonces cuando se llegue a la primera eh todos los dueños de los libritos estos con pending van a recibir una edición limitada de ciento veinticinco por ciento Battle Booster that last ojo eh van a recibir una edición limitada de ciento veinticinco por ciento eh Battle Booster que te va a dar más puntos de de experiencia en el juego como tal que va a durar hasta que se acabe la internacional de si llegamos aquí vamos a ver mañana se llega hasta aquí eh de aquí hasta que se acabe la internacional todos los dueños del librito este van a tener ese ese booster está bien si se llega hasta acá que es un millón y seiscientos cincuenta mil dólares ok entonces el el currir en el librito va a ganar más adicionales como más niveles adicionales de la broma y si se llega al nivel 3 que son dos millones y seiscientos mil imagínense dos millones dos millones dos millones y si se dan que se casi que el doble no no tanto un millón de dólares más companions honor will receive a new created immortal que es sabio de todos los dueños del librito van a ganar un nuevo inmortal items items inmortales son son creo que hay solamente hasta ahora creo que hay solo dos items inmortales uno es el dragon dragon claw de push que es el dragon claw que es un gancho que es como de hueso ese era súper extra súper raro y tal y hace como no sé hace como seis meses empezaron a caer en una de las cajitas azules transparentes salía muchísimo de ese bichito bueno no muchísimo pero salía por ahí y ahora lo pusieron de nivel inmortal eso quiere decir que ya no sale más no hay manera de conseguir ese item al menos que lo compres de alguien más o alguien te lo regale o alguien te lo cambie no sé qué el otro item inmortal creo que es eh hace mucho tiempo alguien cuando estaba comenzando la broma de que la gente diseñaba los items en el workshop alguien hizo un un mazo que se llama Time Breaker y y la gente y este Valve lo agrego el juego y un poco de gente lo compró y tal no sé qué y después se dieron cuenta entonces que que rompía las leyes de de del 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 evento como tal porque era una copia de un juego de otro juego el item era una copia de otro juego entonces Valve canceló la broma o imagina que le mandaron al chamo le quitaron la plata que le habían pagado lo que sea y entonces cambiaron el item como se veía obviamente porque no pueden dejarlo como como un item de otro juego entonces cambiaron la apariencia y no lo vendieron más no cayó más nunca el que lo tenía lo tiene el que no no entonces también entonces hasta ahora creo que esos dos son los únicos items mortales y ahora van a sacar un nuevo item inmortal esta va a ser la única manera de conseguir ese item si compras este leedito y se llega hasta hasta el tope de al goal a la meta número 3 entonces si pasa eso en fin prefiero de los jugadores chuan solamente chuan real name wong kak chuan malasia podría 21 años mt gaming su rol es support héroes favoritos rubis 22 partidas del año pasado enchantress 15 partidas del año pasado sain king 14 partidas del año pasado mejores héroes enchantress 12 a 3 ya lo digo un 5 a 1 y aquí de 4 a 0 bueno esto es relativo porque tengo el juego de soporte así que entonces más vienen más adelante es el único que que está hasta ahora entonces en eh en el título como tal bueno nada este es el libro entonces de repente hago otro video cuando me cuando revise esto con más calma y haga mi predicción de verdad como tal y aquí también y analice un poquito más a ver si me gano algo porque lo que se dice es que tú vas a ganar eh items tú vas a estar viendo las partidas y tal entonces de repente boom pegaste una predicción o lo que sea y ganaste algo eh te dan items eh el arma del courier que más eh no sé creo que más nada pero estaba bastante chévere eh lo de las entradas fue lo que no me gustó no yo iba a comprar la entrada eh esta mañana pero eh hubieron unos problemitas allí bueno hubieron unos problemitas no sino que por la manera como se diseñó la venta ya colocaron a la venta todas las entradas a las 10 de la mañana eh sin límite de cuantas entradas puede comprar cada persona sin y también tú lo puedes eh intercambiar o traviar en el juego entonces esto lo que hizo fue que un pocotón de gente de revendedores compro día 10 entradas día 20 entradas día 50 entradas y ahora la están revendiendo a 150 dólares en vez de los 50 dólares que costaba al inicio entonces nada obviamente se acabaron las entradas en las primeras dos horas y por supuesto no puede conseguir una entrada pero pero bueno nada eh esto si está bastante chévere en el ruido y y y vamos a ver si le hayan unas cosas más más adelante y y y y